Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Escapa coño, que te matan! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Aquí me ando yo, gusanos malvados! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!